Sí, fíjate que de acuerdo al reporte del coordinador de la aduana, del director de la aduana local, el fin de semana hubo un intento como de ocho personas de cruzar, pero inmediatamente los pararon. A diferencia de otras administraciones, la aduana tiene un control muy preciso a partir de que se anunció ya la cancelación de título 42. Y estoy haciendo referencia a la aduana porque es responsabilidad, por supuesto, de la Policía Municipal vigilar todas las zonas aledañas, más no las zonas federales. Entonces esa coordinación entre aduanas y nosotros ha sido excelente. Hasta este momento estamos preparados, los albergues de la Asociación Civil todavía tienen lugar, ahí está Peregrino con sus más de 150 lugares listos, pero hasta ahorita puedo decirle que no hemos registrado ningún hecho inusual. Hasta ahorita es el reporte que hemos tenido de ese intento. Sin embargo, el gobierno tiene que estar en atención y prevenido por cualquier situación. ¿No hay peligro de que cierren las garitas? Al principio pensamos eso, como en algunos... Porque fíjese que yo fui a San Diego la semana pasada y allá la titular de la garita de San Isidro estaba en una posición en que si se ponía la cosa difícil, sí, iban a cerrar. Eso obviamente nos causó alarma, pero hasta ahorita puedo informarle que en Mexicali no ha sucedido y tengo entendido que en Tijuana tampoco. ¿Por dónde ocurrió ese intento de cruce de la Asociación? En la... acá en la comercial, en la garita comercial. Garita esta en la zona comercial. Le llaman garita este. Mundial.